En el marco de la tercera edición de la entrega de reconocimientos y medallas a los promotores deportivos denominada Reyes del Deporte, los integrantes del Consejo Constitutivo del Deporte se reunieron en las instalaciones del conocido Hotel de Poza Rica para rendir homenaje a importantes promotores deportivos. Con la presencia de Reynaldo Herrera, Jorge Martínez, Alfredo Martínez, Lalo Chapultepec, Federico Contreras, Joaquín Díaz, Carlos Cadena, entre otros más, comenzó la entrega de las precias y un reconocimiento a los personajes hoy convocados Raúl Vargas Tolentino y Fabiola Gaitán harían entrega de reconocimiento a Rafael García, promotor deportivo Joaquín Díaz y Carlos Cadena entregarían el reconocimiento al ingeniero Alberto Namorado, Roberto Madrid y Lalo Chapultepec harían entrega a uno de los grandes promotores del deporte como lo es Héctor Cruz Rodríguez, presidente de Jubilados Solidaridad y delegado departamental de los jubilados de la sección número 30. Por último, Reynaldo Herrera y Federico Contreras fueron los indicados para entregar la medalla y su reconocimiento al secretario general de la sección número 30, Sergio Lorenzo Quirós Cruz. En lo particular puedo decir que la sección 30, a la organización a la que pertenezco, ha sido pionera en estos renglones. A mí es muy satisfactorio decir venir de la sección 30 es venir de las primeras cuestiones que se dan en Poza Rica en el ámbito deportivo. Y bueno, yo creo que eso ha significado esa herencia, pues en lo particular para no encasillarnos en una disciplina. Cualquier disciplina que se ha buscado practicar, y hablan hasta ahora del deporte, ciencia que ha sido, en la ajedrez hemos procurado estar y hemos querido ser factor de ese impulso que ayude, motive y aliente. Es un honor, de verdad, que considero inmerecido porque hay muchos compañeros deportistas que también tienen grandes merecimientos. Es por eso que, de verdad, yo lo agradezco mucho, pero lo comparto con todos los deportistas de Poza Rica y con todas las gentes inmersas en esto que es tan hermoso que es el deporte. Desde luego, y además por parte del departamento de jubilados, porque así nos lo ha pedido y así nos lo ha ordenado el secretario general de la sección 30 actual, que es nuestro líder Sergio Lorenzo Quiroz. Todos los galardonados se comprometieron a continuar trabajando en Perú del Deporte Pozaresense, en conjunto con los integrantes del Consejo Constitutivo del Deporte de esta ciudad. Edwin González, Pasión Deportiva.